...por esta nueva era de Dona. Es una nueva etapa de Dona, donde estamos en familia, que estamos las dos hermanas juntas. Bueno, ella es la dueña, obviamente, yo acompaño. Pero bueno, es una nueva etapa, o sea, arrancamos el año con las liquidaciones del verano, que todavía seguimos, porque todo el mes de marzo, a pesar de que presentamos la temporada, seguimos con las liquidaciones de la temporada de verano todo marzo. Aprovechemos. Sí, no, no, por eso, hay que seguir aprovechando, porque también hay manguita larga, hay chin, hay un poco de todo. Y después ya tenemos toda la temporada de invierno, que la presentamos el sábado pasado, de las marcas que siempre manejamos, las líderes, que son Marcova, Porsay, Sisten y la Hofsefina, que son las camisas. Son las camisas, ya vamos a hablar. Esas cuatro marcas ya están fijas, por ahí a veces traemos alguna marca como para alguna opción más barata, para regalos, pero bueno, estas cuatro marcas son fijas. Y bueno, esta es la tendencia de este invierno 2018, se viene mucho color. Veo, qué colorido, ¿no? Mucho color, trajo Marcova, rojo, petróleo, maíz, mostaza, vos fijate las camisas, del beige, rojo, estampado. O sea, Marcova es la marca que es la que se basa en tendencias internacionales, esa, bueno, sería la marca. La marca. Y después tenemos Porsay, Sisten, que es la básica. Es la tradicional. Es la tradicional, que tenés el jean, la remera básica, el suéter liviano. Y Sisten es una marca un poquito más juvenil, que tiene muchas más opciones, pero bueno, ahora se estiraron los talles de Sisten también. O sea que eso es importante destacarlo, que tenemos talles hasta el 54, 56 en Porsay, que ya ahí es como que ampliamos un montón. Y Marcova hasta el 48, 50. Y Sisten también tenemos hasta doble X. En marzo es como que renuevan. O sea, se quedan con el uniforme de verano y en abril es como que ya cambiarían a la muda de invierno. Marzo es para elegir. Es para elegir. Entonces nosotros tenemos el catálogo de Working, Working Woman es la niña que nosotros trabajamos de la marca Porsay. Entonces tenemos el catálogo a disposición. Ellas vienen, elijan el modelo. Y nosotros ahí tomamos los talles, se vienen a probar y ahí hacemos el pedido. Y así se concreta el pedido de Working. Para estar bien en el trabajo. Para estar bien en el trabajo le ofrecemos las camperas de perímetro, que son... Buenísimas y eternas. Buenísimas, eternas. O sea, la lavar, la lavar y siempre están igual. O sea, también ahí trajimos varias opciones en colores. Así que, re bien.